Continuamos presidente, vamos a la cuenta del fiscal general de la república, Tarek William Saab, quien publicó en su cuenta en Twitter, ante las amenazas de muerte que denuncia a través de sus redes sociales, la ciudadana Delsa Solorza, no hemos designado al fiscal 94 nacional en materia de derechos humanos para investigar dicho suceso. El fiscal general me informó anoche que esta lideresa de la oposición, precandidata presidencial, hizo una denuncia pública. Y yo estuve de acuerdo con la decisión que tomó el fiscal de iniciar una investigación y llamé inmediatamente al ministro Ceballos, ministro de Interior y Justicia, para que el gobierno haga la investigación también y además ofrecerle a esta precandidata presidencial, ofrecerle toda la protección de los servicios de seguridad, los servicios policiales de Venezuela. Esta investigación se va a llevar adelante, se va a descubrir, la verdad. Para mí es sencillamente un montaje de gente malintencionada, porque la amenaza la hacen a nombre de Maduro, de Diosdado, de la revolución bolivariana. Ahora, nosotros nunca jamás hemos utilizado los métodos del terrorismo, del atentado ni de la violencia para dirimir nuestras diferencias políticas. Ni lo hemos hecho, ni jamás lo haremos. Somos gente de paz, gente de diálogo, gente civilizada. Más bien hemos sido víctimas, hemos sido víctimas, lo decía a propósito de lo que sucedió en Ecuador. Hemos sido víctimas de las mismas bandas criminales de sicarios colombianos. ¿Quién mató a Robert Serra? Sicarios colombianos y venezolanos entrenados por Uribe Vélez, por las bandas paramilitares de Uribe Vélez. Lo asesinaron vilmente en su casa en La Pastora, porque era un líder que denunciaba el paramilitarismo colombiano. Nuestro joven, nuestro muchacho. ¿Quién mató al comandante Otaiza? ¿Quién mató al comandante Otaiza? Bandas de delincuentes venezolanos articulados a la violencia, al narcotráfico y paramilitares de Colombia. Hemos sido víctimas. ¿Quién atentó contra mi vida con unos drones? ¿Quién? ¿Colombia? Juan Manuel Santos, Julio Borges. Todos los que hicieron el atentado con drones están convictos y confesos. Fueron capturados todos, todos fueron capturados. Y declararon. Nosotros hemos sido víctimas de la violencia política, paramilitar, que viene de Colombia, como es víctima hoy el Ecuador. Así que yo condeno todo tipo de violencia y ofrezco toda la protección frente a este tipo de amenazas que, sin lugar a dudas, son montajes que vienen de sectores perversos que quieren perturbar la paz y la seguridad de Venezuela. Mi respeto a todos los líderes y lideresas de la oposición. Tengamos la diferencia que tengamos y sigamos en paz, los llamo a la paz, a la tranquilidad. Y además estoy de acuerdo con el fiscal general de la República en este acto que ha tomado.